Hola, quería hablar con ustedes acerca de una experiencia que tuve en una escuela mexicana. Estaba en tercer grado, a punto ya de terminar, y íbamos a cursar al cuarto grado. Entonces, lo que sucedía era que la escuela terminaba antes aquí, y en lo que terminaba aquí la escuela, mi papá nos mandaba a México, siempre. Y obviamente ahora lo entiendo porque ha de haber sido mucho más económico para mi papá mantenernos en México que mantenernos aquí en Estados Unidos. Estoy hablando financieramente, porque pues obviamente, imagínense, darle de comer a 10 personas, 10 niños súper hambrientos, entonces nos mandaban para México cada año, en cuanto terminaba, empezaban las clases de verano. Y no íbamos a clases de verano, entonces nos mandaban para México, y íbamos a visitar a mis abuelos, a mis tíos, y nos íbamos hasta Guadalajara. Pero resulta que las clases no habían terminado allá, y por ley creo que tienes que estar inscrito. Entonces llegando mi mamá siempre nos volvía a meter a la escuela. Y obviamente, como les digo, claro que la comprendo, porque pues no va a querer que todo ese niñero esté en la casa, ¿verdad? Entonces lo que hacía llegando y nos ponía nuevamente en la escuela. Y resulta que sucedió lo siguiente, cuando aquí en Estados Unidos terminaron de, perdón, estaban enseñando las matemáticas, por ejemplo, las tablas de multiplicar, nosotros estábamos en Jalisco. Cuando allá las terminaron de enseñar, nosotros estábamos acá. Entonces prácticamente cuando las dos veces que mostraron las tablas, que enseñaron cómo hacerla, en un país y en otro, yo no estuve, porque yo estaba en la escuela mexicana o estaba en una escuela americana. Entonces no me aprendí nunca las tablas de multiplicar. Obviamente ya más adelante sí, y ahorita pues ya me las sé, pero en ese entonces no me las aprendí. Resulta que pues ya llegamos a México, estamos ahí, me inscriben con una maestra, la maestra Lenita. Y resulta que es una maestra súper chaparrita, muy, muy, muy mala, la verdad, este, agresiva, más que nada. Pero era una chiquita, era la más chaparrita de todas las maestras, y resulta que pues yo, ay, pensé, ay, qué bien, la maestra más tierna me tocó, y resulta que no, me tocó un demonio disfrazado. Y resulta que pues ya, estoy ahí, me da la tarea, y yo pues agarro la hojita y pues pónganse a escribir las tablas. Y era como, ah, bueno, pues, no supe ni qué hacer. Y ahora ella escribió multiplicaciones en el pizarrón, y dijo, saquen su cuaderno y escriban estas multiplicaciones, y pónganse a hacerlas. Y yo, ¿qué? ¿What? No entendía qué estaban haciendo. Yo nada más pensé, oh, ok, a la tabla de multiplicar, que en ese entonces no sabía qué era, yo pensé que era el signo de más. Entonces, yo pensé, bueno, a lo mejor esa es la forma en la que lo escriben aquí. Y a lo mejor la maestra se equivocó, le escribió un poquito chueco. Bueno, pues, pues me puse, hice la tarea rapidísimo, porque ya venía la hora del recreo. Me puse, sumé todo, voy rápido, le entrego la tarea, quería ser una de las primeras, este, que me dejara salir en cuanto fuera la hora del recreo. Y le entrego mi tarea, voy y me siento yo, ya, ya terminé la tarea, ¿verdad? No, resulta que me habla, a ver, tú, ven para acá. Y pues yo, sí, tú, ven para acá. Pues ahí voy, ¿verdad? Y ya resulta que, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y yo, la tarea. Y luego entonces me dijo, ¿qué estás tonta o qué? Y, ¿qué? Yo no comprendía nada. O sea, ¿por qué me estás hablando así? Te acabo de entregar la tarea, que si estoy tonta. No, ¿por qué? Nada más como... Y me dijo, ¿qué? ¿Así les enseñan a hacer la tarea en Estados Unidos? Y ahora que lo pienso un poquito esas palabras, no sé, ¿se me hacen raras? O de alguien como atacante. O sea, soy una niña en ese entonces. ¿Qué tengo que saber yo, sé si nos enseñan o no? Y yo, no sabía qué responderle. So, mi instinto fue responderle, ¿sí? No, fue lo peor que le pude haber dicho. Me dijo, ¡muchacha tonta! ¡Qué pum! ¡Pum! Me estrelló la cabeza. Y yo estaba como, ¡ah! Como en shock. No podía creer lo que estaba sucediendo, ¿ok? Ahora lo pienso y es como un poco de... ¿Qué? Bueno, me estrella la cabeza. ¡Pum! Y yo, ¡ah! Me quedé así, incluso como, ¡ah! No podía creer lo que sucedía. Inmediatamente me da tres coscorronazos. ¡Pum! 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 Y piensa en todo esto. Soy una niña de tercer grado. Acaba de llegar a México. No sé lo que está sucediendo. No entiendo por qué me estás golpeando. No entiendo qué estás haciendo. Me agarra de aquí, de este cabello tan torturoso. Me agarra de aquí y me comienza a jalar. Y yo estoy llorando ya para entonces. Ok, Kain. Estoy súper confundida. No entiendo por qué me está atacando esta mujer chaparrita. Este, me tiene a golpes. Y me da otros tres coscorrones. Y luego me agarra de aquí, de esta parte tan dolorosa. Y órale, a su escritorio. Y yo, wow. Y me voy ya y llore y llore. Me siento y me dice, órale, póngase a hacer la tarea otra vez. Y pues estoy copiando nuevamente la tarea. No entendía qué era lo que debía de hacer. Pero nuevamente nada más estoy sentada ahí llorando. Sumándolas nuevamente. Porque si hubiera sido una buena maestra. Por lo menos hubiera tomado el tiempo de decirme. A ver, ¿qué hiciste? O lo hubiera hecho figure out en su propia cabeza. Hubiera dicho, ah, esta niña lo que hizo lo sumó. Este, a ver. No está entendiendo qué está pasando. Me debió de haber enseñado. Maestra Lenita, si está viendo este video. Es usted una maestra inútil. Muy mala persona. Anyways, debió de haberme enseñado. Qué era lo que tenía que hacer. No golpearme. De ahí en adelante yo le agarré un terror. Bueno, llegó la hora del recreo. Al poco ratito. Llega una de mis hermanas. Que es la que me sigue. Y llega y ya se para ahí en la puerta. ¡Ey, vente, vente! Porque pues ya era la hora del recreo. Y por lo general les digo. Yo era una de las primeras que salía corriendo. Porque entregaba la tarea, pues, rápido. Y resulta que estoy llorando. Y me dice, en inglés, ¿qué tienes? Y yo le dije, la maestra me pegó. ¿Cómo que te pegó? Y bueno, estoy llore y llore. Y me dijo, vente, salte, corre, corre. Y yo, no, no. Le tenía mucho miedo, ¿ok? Pero ahora que lo piensas como, ¿qué pensaba ella? ¿Qué iba a hacer yo? Prácticamente la escuela estaba cercada a todo alrededor. No había forma de salirte. En la parte de arriba de los cercos había púas. Y obviamente no tengo ni idea que era lo que mi hermana quería que hiciera. Que me saliera corriendo y me fuera corriendo. ¿A dónde? O sea, yo creo que ella pensaba que estamos en un campo de concentración. Ahorita les platico por qué. Y pues resulta que ya no me vuelvo a sentar. Sigo haciendo la tarea, llore y llore. Y ella, gracias, hermana, súper amable. En lugar de irse, se quedó sentada allá afuera en todo el recreo. Y ya vinieron sus amiguitas. Se quedaron con ella. Estuvieron ahí platicando, bla, bla, bla. Y a mí, pues, me consolaba un poco escucharla allá afuera. Ahora, bueno, pues, enseguida nos vamos ya a timbrar la campana de que ya es hora de que nos fuéramos. Nos fuimos a la casa. Llegando, pues, obviamente le platico a mi mamá, llorando todavía. Mi hermana le platica. Mi mamá no lo podía creer. Me dijo que al día siguiente iba a ir conmigo. Y yo, no, por favor, no vayas. Porque yo tenía mucho miedo. Dije, la maestra se va a molestar de que le dije. Pues, hoy entiendo que, claro que voy a ir. Pero en ese entonces era una niña asustada. No, por favor, no vayas. Sí voy a ir. Al día siguiente me acompaña mi mamá y llegando, este, espera que llegue la maestra. Mi mamá está allá afuera conmigo. Y ya, pues, me dice que me pase mi mamá y que me siente y comienza a hablar con la maestra. Y obviamente, pues, en los salones mexicanos la puerta se mantiene abierta todo el rato. Aquí en Estados Unidos, este, las mamás no pueden ni siquiera pasar hasta el aula donde están los estudiantes. Se quedan más que nada como por las zonas del recreo. Pero resulta que ahí mi mamá literalmente pudo entrar dentro de la escuela y pararse afuerita del salón. Y la puerta está completamente abierta, que ya tienen puertas de fierro. Y ya, pues, mi mamá comienza a hablar con ella, a preguntarle que por qué me golpeó. Y la maestra, a negarlo. No, no, yo no golpeé a su hija, yo nunca le hice nada. Claro que si usted golpeó a mi hija y mi hija me dijo y mi otra hija está de acuerdo que la encontró llorando. ¿Por qué no la dejó salir el recreo? Usted está aquí para enseñarle, no para golpearla. Y no, 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 y no. Y ella seguía negándolo hasta la muerte, la maestra esta. Y resulta que le dijo mi mamá que qué le parecería, este, si va y le pone una demanda. Usted no está aquí para golpear a mi hija, usted está aquí para educarla. Y si va a hacer esto, entonces yo voy a ir a levantar una demanda. Y la maestra le dijo, pues bueno, haga lo que usted tenga que hacer, nadie le va a creer. Y le dijo la maestra estas palabras que salía de hoy, me acuerdo. Que le dijo, aquí no estamos en Estados Unidos, aquí nadie va a hacer lo que usted quiera. Entonces mi mamá a esto le respondió, oh, está bien, no estamos en Estados Unidos. Oh, qué bueno que me dice esto. Entonces, ¿qué le parece si ahorita yo la agarro a usted a golpes? Este, de todos modos nadie le va a creer, aquí estamos en México, no estamos en Estados Unidos. Para esto la maestra ya tiene unos ojotes así como de búho. Súper aterrorizado. Y yo de adentro de la clase dije, ahorita que se vaya mi mamá, esta maestra me va a matar. Y no, resulta que en eso la maestra comenzó, no señora, tranquilícese. No tiene por qué usted llegar a la violencia. Y mi mamá le empezó a decir, eso es exactamente lo que yo le estoy tratando de decir. Al momento de que usted está adecuando a mi hija. Y resulta que después de eso mi mamá le dijo, y sabe qué, no la voy a dejar aquí, porque usted es capaz de hacerle algo después de que yo me vaya. Lidia, agarra tus cosas. Y brum, no me dijo dos veces cuando yo ya estaba. Mami, agarrada de mi mamá. Y resulta que pues sí, me llevó a la dirección, explicó al director, un maestro súper chaparrito también, que era lo que estaba sucediendo. Y me cambiaron inmediatamente de salón a con una maestra que se llamaba la maestra Ángeles. Esa era una maestra, uff, un ejemplo de maestra a seguir, la verdad. Todas las niñas la querían, todos los niños, las niñas, este, era una excelente maestra. Con ella aprendía a leer súper bien el español. Era súper paciente. Era una tierna. Y para acabarla, la maestra Helenita siempre nos dejaba puños y puños de tarea. Y esta maestra, la maestra Ángeles, para nada era así. O sea, nos dejaba, no sé, quizás una página de leer máximo. Este, pero la mayor parte de aprendizaje era ahí dentro del salón, que ella estaba ahí para yernos. Si te atorabas en algo, ella te iba a ayudar. Entonces, súper buena maestra. Entonces, nada más les quería platicar la historieta de cuando la maestra me golpeó. Y en esa escuela salieron muchos maestros golpeadores, por cierto. Más adelante, cuando nos vinimos para acá, para Estados Unidos, y después regresamos, con los compañeros y compañeras que teníamos ahí, nos vinimos dando cuenta que uno de los maestros, que creo que se llamaba el maestro Alfredo, agarró un niño de aquí del oído y lo jaló tan fuerte que le despegó el oído. Y el niño lo tuvieron que llevar a cosérselo. Realmente no sé qué sucedió, pero eso sucedió. Y todos los niños hablaban de esto cuando regresamos. Entonces, nada más les quería platicar esto. Mi experiencia con una maestra mexicana, la maestra Lenita, incluso ya de casada un día, mi esposo y yo no la encontramos. Y yo para entonces ya le había platicado a él esta historia de lo que me había sucedido con ella. Y cuando venía en una calle, cuando vivíamos allí en Guadalajara, de repente le dije, mira, ahí viene la maestra Lenita. ¿Esa es la maestra Lenita? Y le dije, sí. Bueno, cuando venía y nos íbamos encontrando así, casi ya como para cruzar el camino, pero todavía de frente, mi esposo, tan malvado, no sé por qué le dice, buenas tardes, maestra Lenita. Pero muy fuerte le digo, la pobre maestra casi brinque, no me hace, le abrió los ojotes. Digo, buenas tardes. Y siguió su camino. Y eso es todo. Solamente les quería platicar, quitar de mi pecho este dolor que he cargado por años. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, sí, les quería platicar acerca de por qué les decía que mi hermana creía que era un campo de concentración. Cuando recién nos llevaron a esa escuela, obviamente las escuelas mexicanas, si ustedes han venido acá a la escuela o han estado en una escuela mexicana, se dan cuenta que son dos mundos completamente diferentes. Obviamente, en los dos hay mucha diversión, como eres niño, obviamente. Hay muchos amiguitos, muchas amiguitas. Me doy cuenta que la dinámica en México es completamente diferente y los niños son mucho más inocentes que aquí en Estados Unidos. Allá, literalmente nos agarramos a golpes, todos contra todos, no entiendo por qué. Bueno, y resulta que cuando recién llegamos a México, pues ya nos inscriben a la escuela y mi hermana no podía creer que esa fuera nuestra escuela. Ella empezó a llorar, a llorar, histérica, y decía, este es el lugar más peor que he venido toda mi vida. Y obviamente una de mis hermanas más mayores nos tocó ir a tres en la misma escuela porque uno iba en sexto, uno en cuarto, y yo creo que iba en segundo o tercero, no recuerdo. Este, entonces, una lloradera, estaba llore, llore, mi hermana, nada la podía consolar. Enfrente del director estaba llore, llore, no se quería quedar. Mi mamá le decía, te tienes que quedar aquí, te tienes que quedar, esta es tu escuela. No, pero está tan feo, está tan feo. Y no la podían consolar. Y como les digo, estaba la escuela pintada de un militar color verde. Obviamente nada que ver con las escuelas de aquí. Todo aquí es color como arenita, este, pintadito. Allá la escuela se estaba descarapelando, se estaba cayendo. Literalmente había pedazos que se estaban cayendo de los salones en algunas esquinas por fuera. Y pues mi hermana pues lloraba, lloraba desconsolada. A la hora del recreo salimos. Y obviamente pues mi hermana, la más mayor, no estaba llorando. Ya estaba en sexto grado y era como, tengo que ser la fuerte. Y luego, y resulta que la otra pues echa un mar de lágrimas. Llorando, muriendo de tristeza. Y yo siempre he sido obviamente como más brusca. Entonces para mí era como, eh, man up. Hazte la macha, no, todos contra nosotras, come on. Pero no, ella quería huir de ese lugar. Para ella era lo más horrible de todo el mundo. No, Dios nos estaba castigando de seguro. ¿Por qué nos mandó este lugar? Bueno, esa es la historia que les quería platicar acerca de cuando la maestra me golpeó. Y de la vez que mi hermana creía que estábamos en un campo de concentración. Pero realmente era una escuela mexicana. Esta escuela se encuentra en San Agustín, Jalisco. Todavía está ahí en México esta escuela. Pero ahora incluso la barba, cuando llegué a pasar con mi esposo, la hicieron hasta más alta. Y para acabarla, la bardearon toda completamente. Ya no está ese cerco que antes se veía. Pero en la parte de arriba todavía están esas púas. Y pusieron botellas quebradas así. No creo que es para que los niños no se escapen. Creo que es para que en la noche los vagos no se puedan meter a hacer maldades allá adentro. Pero no sé, la cosa es que la hicieron hasta peor. Parece una penal. Está horrible. Y pues, ni modo. Eso es lo que hay. Y pues, ni modo. Algún día les voy a platicar de la vez que me discriminaron en una escuela mexicana por tener papeles americanos. Entonces, eso va a ser todo. Se cuidan y bye.